La clave Escucha Hoy está crecido el mar No es que la balea suba por un hecho natural Vamos a ver Es que llora yema ya, llora por todos los rumberos Que hoy en el cielo están, y a colona hoy haré ¡Suscríbete al canal! Salí de La Habana, con destino a Matanza Quería saberte el nuevo actor, de la rumba, de la colombia Y no por tu reenvolución, de empaparme ya el sabor De tu dedito, el cabrero, y saludar a los rumberos Y pero, saludar a los rumberos de Puerto Rococoto Mira, el Chano Pozo, Roncona, Ulece y André Avaro Y allí que las virulillas de la rumba, los mejores A los que no he mencionado, le gato con mil amores Así le gato yo Salí de La Habana Y ya estoy en Matabanzas Aquí la cosa es diferente Caña, fiesta, rumba, Guaguaco y Colombia Y yo que llegué conmigo nada Y me dijeron los rumberos que el cabrero no es tu peor Y como dice Y dice así Vamos Caña, 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 caña Que todos los rumberos estén muy antes Caña, 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 caña Es que la rumba está buena y esto acaba de empezar Caña, 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 caña Oye, caña, 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 caña Señoros y señores El Romero Mayor Giovanni Hidalgo Don Giovanni Hidalgo Ahí nada más, esto es una cosa muy especial caballeros Esto es muy especial Estamos participando de una cosa muy histórica Ahí nada más, goza Afina tú Siéntate ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.